Bopi, mira, ven Te grabo Eh, vienen los hack toys Dale, dale, dale No pierdas el pino Oye mamá, que no van a venir los niños de Florina No la van a marear, darle vueltas, dice el coque Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Dale, dale, dale ¡Bravo! 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 ¡Yupi! Dale, dale, dale A ver Trae bolo la piñata, eh Tía Toti Mi tía Leti no va a venir, Marielos Ah, ok Es la pregunta del niño Por la luz, creo Ya sé que quiere salir en el video, no te hagas Ceci, Ceci Oh, qué sexy Ya la está pegando Pero primero la va a chiquito Es pa' qué A ver O sea Mamá ¿Eh? No estamos más Que le peguen el que tiene ¿Cómo que tan soloso? Le estamos pegando la piñata Pero no, Ana, Roberto Oye que no Pues No se van No las dejo que se vayan Sorry ¡Bravo! ¡Woo! Dale, dale, dale Dale ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Yo le quiero salir a la puerta ¡A ver! A mí, a mí, a mí, a sí ¡A ver! ¡Mira! ¡No, no te jures! ¡No te jures! No te jures! ¿Cómo que? ¡Sofía! Dale, después del cofi ¡Dale, mamá! ¡A ver, Chachito! ¡A ver, Chachito! ¡A ver, Chachito! ¡A ver, Chachito! ¡Aló! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Arriba! ¿Qué? ¡A ver, mamá! ¿Yo? ¡A ver, chachito! ¡Ah, sí, sí! Ok, ok. Oh, hello! Ahí, ahí, ahí! Ah! Uh! Uh! Viva! 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 No, yo no quiero, yo no quiero! Para que dure! Para que dure! Para que dure! Para que veas! Mira! Viva! Oh! Oh! Dile sorry! Sorry! ¿Qué? Aló? Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! No pierdas el tino! Porque si lo pierdes! No pierdas el tino! No pierdas el tino! No pierdas el tino! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Dale, dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, chiqui! Dale, chiquito, dale, chiquito! Aguantale! Las niñas, las niñas, tranquilos! A ver, a ver, rápido, rápido! Eh, traigo, eh, las pestañas! ¡No! Esquipi! 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 ¡Oh, oh! Esquipi! 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 Con los dos manos, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado con la ventana Cuidado, cuidado Ya, ya, ya Ya, buuuu, buuuu Gracias Es a Mari ¿Qué tal les fue señora Vicky? Como si fuera Jorge, dale un buen palo Valea Jorge, duro